Hola que tal mi gente, mis amigos soy Zacarias Ferreira Quiero invitarlos a que vengan a ensayar y a grabar aquí a Underground Studio El mejor estudio de New York El mejor trato, el mejor cariño Y el mejor sonido que es lo importante Se le quiere, gracias, un abrazo Y ni de rayas Paso las noches así pensando si ella me quiere Si necesita de mí, si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulencia Eva María se fue ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue? Se fue mostrando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Pasó las noches así pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Qué bonita está bañándose del mar sentada así en la arena Entra yo sufro la pena de vivir sin su amor Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue Qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Oh yeah Música 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 Para ti de mí Para Bevin Y para Dani Para Bacán Música 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 Casi no puedo dormirme, solo si ella me quiere Música Si necesita de mí, si es amor lo que siente Música Pasó las noches así pensando en Eva María Música Cuando no puedo dormir miro su fotografía Música Eva María se fue buscando el sol en la playa Música Con su maleta de piel y su bikini de raya Música Música Así 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 De mí Para ti Para ti Música 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 Música